La igualdad de género es un concepto que cada vez encontramos más en nuestro día a día. En las noticias, en nuestros puestos de trabajo, en las redes sociales. La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y las niñas y los niños. El sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. La participación política, el acceso a la educación, el acceso al mercado de trabajo y desigualdad salarial, la legislación, la movilidad humana y la violencia machista. La participación política, el acceso a la educación, la movilidad humana y la violencia machista.